Hola, muy buenas, switchero. Pasa, pasa, toma asiento, que vamos a hablar de las noticias del momento. Bueno, vale, sí, sí, lo reconozco, lo reconozco, sí, vale, ¿a quién quiero engañar? Voy un poco tarde, voy un poco tarde. Es del momento si cuenta hace una semana o dos, sí. Pero bueno, ya sabes que a dos vídeos por semana tampoco puedo ir al día, ¿no? Lo siento, lo siento, pero es que entre el trabajo y mi vida social, no lo voy a llamar social porque casi no la tengo, ¿no? Pero mi vida en familia, pues con mis perritas y mi pareja y el trabajo y ahora YouTube que me consume todo el tiempo, pues... Vale, da igual, en resumen, que no voy al día. Pero, 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 es que quería comentar este tema, lo quería comentar porque a mí, como switchero, me duele un huevo. O sea, literalmente, este tema, no por ser switcheros, vale, ya me entendéis. Bueno, pues todos sabéis, ¿no?, que ya ha sido anunciado hace ya un tiempo que se anunció que Dragon Ball Chinoverse 2 sería el primer juego de Dragon Ball que llegaría a la Nintendo Switch. Y esto es genial, está cojonudo, está súper bien. Que quieran sacar juegos para la consola, con lo cual, ¡Olé! ¡Olé! ¡Perfecto! Está genial y además un juego de bola de dragón que siempre le gusta a todo el mundo. Pero el problema, el problema que se nos presenta aquí no es este juego en sí, no. El problema viene con otro juego de la saga. El tan esperado y aclamado Dragon Ball FighterZ, que se presentó en este E3 y la gente cuando lo vio flipó, obviamente, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que no se ha dicho nada de que vaya a salir para Nintendo Switch. Se han confirmado otras plataformas, pero no Nintendo Switch. Entonces, a ver, vas a sacar un juego para Nintendo Switch, presentas otro de la misma saga, pero no dices que va a salir en Nintendo Switch. Bueno, oye, vale, mira, sí, porque se creen que están en modo beta, ¿no? Que están probando a ver qué pasa, ¿no?, con Nintendo Switch, con su otro juego, ¿no? Pero, pero habéis leído el título del vídeo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver un juego con el otro? No, en serio, en serio, son totalmente diferentes. No tienen nada que ver, son como la noche y el día. Lo único que hay, personajes que repiten en ambos juegos, pero por lo demás, ¿qué tienen que ver? Son juegos totalmente diferentes. Son del género lucha, sí, pero son muy distintos. ¿Por qué dicen que dependen de las ventas del Xenoverse 2? No lo entiendo. Me suena a amenaza. A vosotros no. A mí me suena a, o compras el Xenoverse 2, o el que tú de verdad quieres, no te lo saco para la consola. A mí me huele a una amenaza tremenda, la verdad. Y puestos a comparar, a mí el Xenoverse 2 me recuerda perfectamente al Budokai Tenkaichi 2 o 3, que ya los jugué, en la Wii. Imagínate, en la Wii. Hace ya mucho tiempo, ¿eh? No sé por qué... ¿Por qué tienen que decir estas cosas tan desafortunadas, de verdad? Dragon Ball FighterZ Z es innovador, es fresco, es algo nuevo, es algo que no se ha visto y pinta increíblemente bien. Me recuerda muchísimo a los Naruto, que a mí Naruto me encanta, incluso tengo uno para Steam y me sueltan amenazas. Seguramente no me compre Xenoverse 2, no por falta de ganas, porque, coño, me ha gustado mucho esto de que con los Joy-Con puedas hacer Kamehame. Es que, hostia, esto, ¿eh? ¿Qué consola te da esa experiencia de juego, eh? Ninguna, solo Nintendo Switch. Pero es que hay tantos juegos y valen tanto dinero, que no se pueden tener todos y hay que elegir. Y yo, en este caso, elijo a Dragon Ball FighterZ, que no lo queréis sacar porque no he comprado el Xenoverse 2. Muy bien, pues... No pasa nada. Perdéis vosotros, ¿sí? Perdéis vosotros, porque no me vais a vender ni un juego. O sea, yo no pierdo, yo no pierdo. Yo mantengo el dinero en mi bolsillo o bien disfruto de otro juegazo. Así que... Vamos a jugar a ver quién es más listo. Si vosotros o nosotros nos queréis chantajear. No pasa nada. No compraremos ninguno de vuestros juegos. Ya está. Jugaremos a otras cosas. En fin, switcheros, es que es de cara dura, eh, la verdad. Yo creo que es de cara dura decir eso abiertamente, ¿no? Bueno, dependerá de cómo venda el Xenoverse 2. No me jodas, venga, hombre, que ya... Estas cosas, pues, huelen mal, ¿no? Huelen mal. Espero que se equivoquen y que rectifiquen. Y que independientemente de las ventas del Xenoverse 2, pues, vean allá el filón y saquen el Dragon Ball FighterZ. Y podamos disfrutarlo todos los que queremos disfrutar de un juego nuevo y fresco. Switcheros, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis vosotros. ¿Os vais a pillar el Xenoverse 2 porque os gusta? ¿O porque os están obligando a comprarlo para poder pillar el otro? ¿Os gustaría que saliera Dragon Ball FighterZ para Nintendo Switch? ¿Creéis que está bien? Yo creo que está muy, pero que muy bien y que le viene al pelo a esta consola. Que es una auténtica maravilla. Y bueno, switcheros, yo me voy a ir despidiendo, pero antes os voy a dar un consejo. En Joy-Con has de acoplar, si en modo portátil tú quieres jugar. ¡Suscríbete al canal!